Música Bienvenidos a un bendecido día, hoy les traigo como siempre un tutorial muy fácil y sencillo Vamos a realizar esta hermosa panty que es tipo cachetero con encaje a los lados, mira este es el mismo diseño más otro tipo de estampado Este mes he tratado de grabarle todos los que son tutoriales en ropa interior, quiero hacer un especial, ustedes me pueden colocar en la parte de abajo si quieren un especial de traje de baño, blusa, ropa canina que también confecciono Dejen su comentario para ver que videito podemos grabar o que especial si agarramos 15 días o un mes estoy tratando de subir dos videos semanales Suscríbete a mi canal de Youtube, darle like al video y compartir este video en tu cuenta, ok? Acá tenemos los patrones en cartón, están un poquito usados porque ustedes saben que yo confecciono a nivel industrial y bueno, los uso mucho Preferiblemente debes cortar el patrón así, mis patrones, mis guías, mis instructivos vienen así Debes cortarlo así, ok? abierto, para que puedas trabajar mejor la prenda Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás Lo vamos a cortar, en este caso yo tengo licrilla También puedes cortarlo en algodón, pero un algodón que sea, que contenga algo de licra, que sea algodón licrado El forro, preferiblemente de algodón Este es forro de traje de baño Y esto es encaje engomado, blonda engomada Este es de 2 centímetros Máximo para este modelo Te recomiendo usar máximo de 3 centímetros Entre 2 o 3 centímetros Vamos a la confección Hoy les traigo, como les prometí La overlock casera Algunos le dicen semi-industrial Otros doméstica Para que vean el funcionamiento Aunque en otros tutoriales la van a estar bien Vamos a unir los costados ¿Ok? Vamos a unir los costados En la overlock Entonces, unimos Lo montamos acá Siempre me preguntan por qué no uso alfileres Bueno, lo he dicho también anteriormente Porque hice un, digamos, un especializado en confección industrial Y allí no se debe usar alfileres Por la rapidez Ok, uní el costado Vamos a unir el otro costado No voy a unir la entrepierna Porque debo pegar en el cable Ya pegamos los lados Ahora vamos a pegar el sesgo elástico Lo que pasa es que como es negro Estoy viendo por qué lado lo debo pegar Así, con esto Esta es la parte de derecha Ya coloqué acá Aquí sí puse alfiler La parte de la, del refuerzo Si ustedes quieren lo pueden hacer en zigzag Y ajustarlo antes Si no, le colocan un alfiler Y lo, cuando lo repisen Lo voy a colocar con zigzag ¿Ok? Lo vas a colocar en puntada de zigzag Si tienes collaretera Como siempre les digo Doble aguja No separen Lo importante es que lo hagan en zigzag En una puntada que al estirar no rompa Entonces pasamos el zigzag Y nos vamos a ir Fíjate, yo aquí voy a rematar de una vez Y estoy pegando la parte íntima Esta panty Y no me gusta colocarle tanta, tanta, tanta fuerza Porque queda muy, muy estirado Entonces nos vamos a ir por toda la orilla Con un estiramiento muy suave Muy suave Y nos vamos a ir hasta el otro tiro Y estoy rematando Ya llegué hasta la parte del otro tiro Y nos va a quedar Así, zigzag por la parte de atrás Y zigzag por el frente Vas a tener muy pendiente Colocarle la fuercita La pieza íntima En la parte de adelante ¿Ok? Ahora vamos a cortar acá Y lo vamos a pegar En la otra entrepierna Pegado ya el encaje Lo vamos a unir Fíjate que lo puedes hacer con la overlock ¿Verdad? Pero como ya estoy aquí Lo voy a hacer con la recta Claro, tú lo haces con la overlock Igualito lo tienes que reforzar con la recta Igualito Entonces vamos a unirlo Con la recta ¿Verdad? Trata de que te quede lo más parejo que puedas ¿Ok? Repito Esta captura preferiblemente con la overlock Pero también lo puedes hacer con la recta Puede ser que la cuestión de la costura Es que ustedes se desestresen y se divierten ¿Ok? Entonces Vamos acá a emparejar ¿Ok? Y vamos a pasar un poquito de zigzag Rematamos y repisamos ¿Ok? Entonces unir con recta Lo pasamos para la parte de atrás Y así repisamos Si lo fuese hecho con overlock ¿Verdad? Si lo fuese cerrado con overlock Como ya está rematado Lo paso en recta Que así lo tengo en otros tutoriales Lo paso con overlock Y lo remato con recta Pero como no está rematado ¿Verdad? Porque no le pasé el overlock Sino que lo único en recta Entonces lo vamos a rematar con recta ¿Ok? Ok Pasamos entonces a nuestro zigzag Para rematar la parte de abajo Rematamos Y ya la panty en la parte de abajo Uy se pegó Ok Ya en la parte de abajo estaría lista ¿Ves? Rematadito en la parte de abajo Y le vamos a quitar solamente Lo... A limpiar la costura ¿Ok? Ahora nos falta la cintura Ya nos vamos a ir para allá Hoy lo vamos a pegar de una forma diferente Si ves este... Una panty que he colocado Encaja en la cintura Tengo terminaciones muy... Muy diferentes Y esa es la idea Que aprendan diferentes formas En este caso Me voy a colocar en la parte de afuera Y voy a rematar Porque tengo este lacito Y me va a tapar justo el empate Entonces hice el... El piquete Y me voy a ir como un centímetro más allá Un centímetro más allá Ok Igualito lo voy a colocar en zigzag Por la parte de encima Posemos Ok Aquí estoy llegando A la parte de al frente Entonces nos vamos con zigzag Y me monto un poquito nomás Un poquito Ahí Dejo la aguja abajo Y me vengo en zigzag En zigzag Rematando Voy a poner un zigzag cerradito Para rematar Bien rematadito Ok Sacamos la prenda Y lo vamos a cortar acá Exactamente Bien pegadito Del zigzag Bien pegadito Entonces Aparte de que se encaje Y no se nos va a notar Le vamos a colocar Este hermoso lazo Y ya nuestra pátula está lista Les voy a traer 4 6 A dire cierra 7 6 7 9 10 16 17